¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Y ya estamos de vuelta en noches con Platanito! ¡Ey, ey, ey! ¡Acá! ¡Ay! No, hombre, pero ha llegado el momento de presentarles a nuestros siguientes invitados. Ella es modelo, actriz de televisión y él un gran actor venezolano. ¡Ay, güey! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Henry Saka y Vanessa Solari! ¡Ay, güey! 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 ¡Manesa y Henry Saka! ¡Ay, güey! ¡Henry Saka, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oye, estuviste casado con una de las mujeres más hermosas de América Latina, Topacio. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Eso significó un divorcio democrático. ¿Por qué? Y porque se quedó con todo. ¡Ay, güey! Bueno, pero estaba guapísima, ¿eh? Es muy guapa, muy guapa. Tengo una excelente relación con ella. La veo poco. ¡Ay! Estás como mi mujer y yo. Fuimos felices muchos años hasta que nos conocimos. ¡Ay, güey! ¡Eso es muy bueno! ¡Ay! ¡Oye, mi amor! ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo vas? Yo contenta de estar aquí contigo, mi vida. ¡Ay! ¡Me dijo mi vida! ¡Ay! ¡Está tan lindo! ¡Ay! ¡Casada, soltera, comprometida! Estoy con... No comprometida porque todavía no me han dado anillo. Si me estás viendo... ¡Ay! Y tú ya lo diste, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Me salió mal el juego. No, no. Estoy esperando, estoy esperando. ¿Tienes novio? Sí, corazón. ¡Ay! ¿Pero sabes qué, Platanito? Yo de chiquitica... Te voy a pedir un favor. Entonces no me vuelvas a decir corazón. Bueno. Nada más me andas rompiendo el alma. ¿Sabes qué? Yo tengo un trauma de niñita. Siempre le tuve miedo a los payasos. ¿Por qué? No sé. ¡Pero no! ¡No sé! ¡Somos buenos! ¡Miradme así en mi nariz! ¡A ver! ¡Qué malo! ¡No! ¡Pero somos... ¡Digo! ¡Beme! Sí, sí. Algo me habrán hecho que me asustaron. Bueno, yo creo que mucha gente le tiene fobia a los payasos. Un poquito, sí. Pero él es payaso de rodeo. Como... Sí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Te rodeo drag! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Oye, cuéntame de tus nuevos proyectos. La telenovela, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Estoy en Dama y Obrero. ¡Dama y Obrero! ¡Ay, güey! Estoy ahí de malita, siempre de personajes malos. ¿Por qué siempre malas y estás bien buena? Es que no sé, es un contraste. Como que las malas siempre tienen que estar así como para seducir y sacar todo lo que ellas quieren. ¡No! Bueno, las mujeres siempre... Las mujeres que están aquí van a saber, uno siempre juega con su... ¿Cómo se llama tu personaje? ¡Agata! ¡Agata! ¡Ay, güey! ¡No manches! Así me encanta hacerlo con mi mujer. Le digo, órale, ponte a Agata. Se me ocurre algo bien padre. Oye, imagínate, Henry, una telenovela que hay una mujer maldita que le tiene fobia a los payasos, pero es muy sensual y lo seduce. Entonces, imagínate. Imagínate. Henry dirigiendo, ¿no? Él dirige. Sí, tiene cara de director. Ajá. Villalbando, tú, 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 ¿quieres actuar? Sí. Ok, tú eres, ponte ahí, tú eres la puerta. Entonces, entonces, se abre la puerta, entras tú y yo estoy en mi oficina. Claro, claro. Entonces, Henry, tú dirige. Ah, tú, tú eres el director. Ponle el escena. ¿Me puedo, me puedo levantar? Sí, tú eres el director. Yo entro por la puerta. Puerta cerrada, puerta cerrada. Puerta cerrada. Ok, ahí está. Villalbando, puerta cerrada. Esa está abierta, hermano. No, no, ahí, ahí, cerrada. Era una puerta así muy vieja. Yo entro por aquí. No hay puerta. No hay puerta, no hay puerta. No va la puerta. No, la puerta sale. Despedida. Eres pared. Eres pared. Por este lado. Ok. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Acción. Hola, papacito. ¿Qué hago? No sé, pregúntale al director. No, corten, corten. No, yo sí no trabajo. Oye, cuéntanos, cuéntanos de cosita linda. Cosita linda, cosita linda ahora en los primeros días de enero va por una cadena importante de televisión. Es un lindo personaje, es un personaje que hago el padre de Christian Meyer y de Pedrito Moreno. Está Alma Delfina, un elenco realmente espectacular. Alma Delfina, mi amor, guapísima. Guapa, Alma. Y es un elenco realmente importante. Es muy buena telenovela, la verdad que es un placer. No, pues muy bien. Ahí, ahí, güey. Oye, ¿y tienes tu cosita linda o arrugada? En este momento, después de tantos... Después de tantos... No te pongas nervioso. No, no, no. Después de tantas aventuras... Claro. No, 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 de linda nada, nada, nada. De verdad que no. Me dio ternurita. Me dio ternura. Oye, ¿y tú una gran modelo también? Ah, yo pensé que ibas a hacer la misma pregunta. No, no. No, no. Es que también el cuerpazo que tiene. Exactamente, ¿de dónde eres? Argentina. ¡Ay, güey! Música de Argentina. Ya. Me mataron. Es muy bonita esa canción. Es muy bonita esa canción. Oye, ¿y de Argentina? De Argentina, sí. Oye, ¿y has hecho desnudos? Claro, corazón. ¿Con este cuerpo? Ah, no, mentira, mentira. No. No, sí, sí, sí. A ver, cuéntame una escena, sí. ¿Una escena? ¿Una escena? Pero una... No, no, no. Platanito, que la haga. ¿Qué cosa? Ahí sí. Ahí sí la quiere actuar. ¿A qué vinimos de tan lejos? Sí, viejita Rabover. No, usted está en su tema de cosita linda, ¿eh? No, no, no. A ver. Digo, has hecho muchas escenas, pero la que hayas dicho, esta me puso muy nerviosa. Mira, la que más nerviosa me puso fue en una escena que tuve con Chayanne en la serie Gabriel. Chayanne. Estaba un poco nerviosa y el director dijo, bueno, ustedes no paren hasta que yo diga acción, hasta que yo diga corte. Ok. Y nos besábamos y bueno, tú sabes, no hace falta que te explique. No, cuéntame, cuéntame. Acostados. Dios santo. ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo? Nada, nada, nada. Se manchó esta parte y nada más le hace más y se limpia. Ahí está. Yo no veo que estaba. Sí, pero... ¿Pensaste que estaba qué? Es un peruano. Chayanneándola, ¿no? Oye, dime, así rápido, cada quien me va a responder una pregunta. Dime una cosa clave en tu carrera. Ganas de seguir. Ganas de seguir. En la tuya, milanesa. Pasión. Por favor. Por favor. ¡Gracias por ver el video!